¡Gracias! 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 ¿Y qué la sabe? Bueno, las chicas, vamos a soltar ¡Gracias! Vamos a ver cómo dice, dice, dice Y entonces tú, dime por qué no supiste, no supiste, compreste mi forma de querer Y entonces, dime por qué no supiste, no supiste, compreste mi forma de querer No se muerda de poder No se muerda de poder No se muerda de poder y aplausos para todos ustedes para toda la banda que cantó